Mi nombre es Pablo Carvallo y vine a marchar porque necesitamos una Venezuela que crezca, que no se quede, que se produzca, que no estemos pasando tanto miedo de salir a las calles, no tengamos miedo a comprar, no tengamos como comprar, existe empleo, existe medicina, para eso estoy marchando.